La vicepresidenta del gobierno, que lapsus. La designación de estos futuros, de si alguien entra en el gobierno o sale del gobierno, soy más rajoyo que Sorallo. Que la constitución de 1968. Señor presidente del gobierno. Puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Lo he dicho al revés. Lapsus. Juan Carlos II, Juan Carlos I. Los parados y prestación parlamentaria, perdón. Prestación por desempleo, perdón. Señor Mal, perdón, del señor Mas. Los premios príncipe Asturias, princesa Asturias.